Un poco extraño porque estamos acostumbrados siempre a estar en este lugar con todos los jóvenes, poder alabarlo juntos en armonía, poder buscarlo todos juntos en la casa del Señor. De verdad que me siento un poco extraño, pero déjeme decirle que aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, que aunque estemos pasando por dificultades, por situaciones difíciles, ahí está su presencia, ahí está el Dios Todopoderoso que nos guarda, que nos cubre, que nos protege. Escúcheme joven que me está viendo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté atravesando, no importa cuán grande es el proceso, cuán grande es el problema, su mirada tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso. Su confianza tiene que estar puesta en el, y escúcheme, no importa si es muy grande el proceso, no importa cuán grande sea la montaña, usted su mirada tiene que estar puesta siempre en el Dios Todopoderoso. Escúcheme, yo he aprendido algo, todo hijo de Dios tiene que pasar por procesos. Escúcheme, no hay hijo de Dios, no hay persona, no hay cristiano que no pase por procesos. Todos tenemos que pasar por procesos, todos tenemos que pasar por valles, por situaciones difíciles, por situaciones adversas. Pero escúcheme, todo es parte de su llamado, todo es parte del proceso, lo que usted está atravesando, lo que usted está viviendo en esta temporada, es parte de su formación, es parte de lo que Dios quiere hacer con usted. Y usted tiene que creer que en esta temporada usted se va a levantar más fuerte que nunca, usted tiene que creer que en esta temporada usted se va a conectar más que nunca. El diablo dijo que usted se iba a desconectar, el diablo dijo que usted no lo va a lograr, pero no se hace lo que el diablo dice, se hace lo que el Dios Todopoderoso dice que se hace. Amén. Ahí donde está, en su casa, reunido con su familia, con sus amigos, yo le invito a que cierre sus ojitos, que inclina su rostro ahí donde está. Vamos a orar, vamos a presentar la palabra, yo le invito a que me regale 15, 20 minutos, será algo corto, algo preciso. Pero ahí donde está, yo le invito a que cierre sus ojitos, amado Dios y Rey, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Padre, gracias, Señor, por este privilegio, por este honor, oh Jehová. Padre, que nos permite de estar un viernes más en su presencia, Señor. Padre, no dependemos de las situaciones del mundo, no dependemos, Padre, de lo que diga el mundo, dependemos de usted, oh Jehová. Padre, nuestra confianza está puesta en usted, y hoy viernes más nos presentamos delante de su presencia. Hoy oro, oh Jehová, para que esta palabra, Padre, pueda ser de bendición a cada joven, a cada joven, oh Jehová. Padre, que nos está viendo, Padre, por medio de las redes sociales, Padre, a cada familia, a cada amigo, Padre, que nos está viendo. Que esta palabra pueda penetrar en sus corazones, que pueda romper con todo argumento, que pueda romper con todo temor, que pueda romper con todo paradigma, oh Jehová. Padre, que en esta noche, que va todo joven, Padre, que me está viendo, Señor. Padre, pueda acostarse en paso, que va, pueda acostarse, Padre, sabiendo, Padre, que en usted encontramos nueva fuerza, que en usted encontramos fortaleza, que en usted, Padre, bendito, lo encontramos todo, Señor. Padre, gracias te damos en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén, Amén. Ahí donde está, yo le invito que si usted tiene algún amigo, que lo salude, dile, hermano, Dios te bendiga. Yo le invito que me regale 15, 20 minutos, será una palabra muy poderosa, yo sé que va a ser de mucha edificación. Y de qué nos va a hablar en esta noche, hermano, de qué nos trae en esta noche. Yo le quiero hablar sobre fuera de las cuatro paredes, escúcheme. Usted tiene que saber, y Jesucristo andaba predicando, y Jesucristo vino a la tierra, el pastor lo decía. Y Jesucristo decía, lo que veo hacer de mi Padre es lo que hago, joven que me está viendo. Usted tiene que saber, escúcheme, que la iglesia no son estas cuatro paredes. Que la iglesia no es Ministerio Internacional, Jesús de Salvador. Claro, es un lugar donde nosotros podemos congregarnos para alabarle, para adorarle, donde podemos congregarnos para buscar su presencia. Pero usted tiene que saber que la iglesia es usted y soy yo. Si tiene alguien a su lado, dígale, nosotros somos la iglesia. Si tiene alguien, dígaselo, nosotros somos la iglesia. Y escúcheme, Jesucristo andaba predicando la palabra, y Él nos comisiona en Marcos 16, 15. Y Jesucristo lo dijo, por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Escúcheme lo que Jesucristo dice. Jesucristo no dijo, quédense en cuatro paredes. Jesucristo no dijo, quédense en la iglesia, dentro de la iglesia. No dijo eso, dijo, por tanto, id y predicar el Evangelio. Él nos está mandando, nos está dando una comisión de ir y hacer discípulos, de ir y predicar la palabra. Escúcheme, tal vez en esta temporada usted no puede venir a la iglesia. Tal vez en esta temporada usted no se puede congregar. Pero escúcheme, Dios sabe lo que hace. Tal vez usted tiene familiares, personas con las cuales usted vive en su casa, que no conocen de Cristo Jesús. Y esta es la oportunidad perfecta para usted poder decir, Señor, yo me levanto como un ganador de almas, Señor. Y lo que he aprendido en la casa de Dios, yo lo voy a manifestar en mi casa. Y yo declaro que yo y mi casa serviremos a que vean el nombre de Jesús. Amén. Usted que me está viendo en las redes sociales, escúcheme, esta es la oportunidad perfecta para poder predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y lo dice la palabra, vamos a ir al libro de Mateo 28, 19. Lo dice Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos. Escúcheme lo que está diciendo. Así como lo dice en Marcos 16, 15, también lo dice en Mateo 28, 19. Las últimas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos. Dios, escúcheme, somos cristianos, conocimos de Cristo Jesús, Él nos sanó, Él nos liberó, Él nos restauró. Escúchame, no nos sacó del mundo para darnos por vencido. Escúchame, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando, no importa cuán grande es el proceso, no importa cuán difícil sea estar encerrado. Tu confianza tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso, tu mirada tiene que estar puesta en Él. Y hoy más que nunca tú tienes que afirmarte en Él. Hoy más que nunca tú tienes que saber que Él no te deja solo. Escúchame, escúchame, en el Espíritu no hay distancia, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Escúchame, Él está en todo lugar, Él está en todo sitio y tú tienes que saber que ahí donde estás en tu casa, en la sala y en tu cuarto, el Espíritu de Dios está en ese lugar. Y Él te va a empoderar para ganar alma y Él te va a ganar de su presencia para que puedas predicar su palabra ahí donde estás. Amén. Escúchame, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Romanos capítulo 12, versículo 5. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 5, ahí en tu casa lo puedes buscar. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 5 y que dice la palabra. Así nosotros, siendo muchos, escúchame, somos muchos los que nos congregamos en este lugar. Todos los viernes somos más de 400 jóvenes alabando y glorificando al Dios Todopoderoso. Y miren lo que dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Escúchame, somos muchos y aunque somos muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Yo le estaba diciendo cuando comenzamos, escúchame, estas cuatro paredes no es la iglesia. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Ciertamente es necesario para que nosotros podamos servirle a este lugar. Claro que sí, pero usted tiene que entender, escúchame, que estamos viviendo el último tiempo, que estamos viviendo el tiempo postrero. Que Jesucristo está a punto de venir. Usted tiene que saber que en este tiempo, usted tiene que empoderarse, que usted tiene que afirmarse hoy más que nunca en su presencia. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. Escúchame, todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y todos somos necesarios. Usted viene a la iglesia, usted se congrega en la iglesia y usted tiene una función. Tal vez usted sirve, tal vez usted maneja una van, tal vez usted es un supervisor, tal vez un líder. Pero escúchame, todos somos necesarios. Yo no puedo decir, yo no lo necesito a usted. Usted no me puede decir, yo no necesito a usted. Todos nos necesitamos para avanzar el reino de Dios. Escúchame, el diseño de Jesucristo, y Él lo decía, lo que veo hacer de mi Padre es lo que yo hago. El diseño de nuestro amado Señor Jesucristo es que el Evangelio sea predicado, el verdadero Evangelio. Y una de las últimas señales en Mateo 24 dice, y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Pero dice, este Evangelio del Reino, joven que estás en tu casa, jovencita que te encuentras en tu casa. Tal vez tu papá y tu mamá no conocen de Cristo Jesús. O tal vez tu adulto que estás en tu casa, tal vez tus hijos no conocen de Cristo Jesús. Esta es la oportunidad perfecta para que te levantes. Esta es la oportunidad perfecta para que te llenes de su presencia, para que te llenes de Él. Para que puedas predicar su palabra. Escúchame, dice la palabra para que instes a tiempo y fuera de tiempo. No pierdas tu tiempo en casa. No pierdas tu tiempo durmiendo. Te levantas a las 12 del mediodía. A las 2 de la tarde perdiendo tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Prepárate. Ora, clama, busca su presencia. Predica su palabra. Amén. Escúchame, el pastor decía, mañana tenemos un servicio en línea. A las 7 y 30 de la noche. Escúchame, y hay gente que ya tiene pensado no ver el servicio. Hay gente que ya tiene pensado irse para otro lugar y no ver la transmisión. Escúchame, tú tienes que aprovechar este momento. Si tu mamá y tu papá no conocen de Cristo Jesús. Joven que estás ahí viéndome. Tú tienes que empoderarte. Tú tienes que llenarte de la presencia de Dios. Para que ellos puedan venir a salvación y puedan conocer de Cristo Jesús. Escúchame, hay gente que dice, yo conozco de... Yo escucho desde hace mucho tiempo que dicen de que Cristo viene. Y que Cristo viene y que Cristo viene. Escúchame, tú quieres saber por qué Jesucristo aún no ha venido. Tú quieres saber. Él aún no ha venido. Porque Él sabe que si viniese en este momento. Muchas almas. Muchas personas que no conocen de Cristo. No vinieran a salvación. Por eso, joven. Él nos está dando este chance. Él nos está dando esta oportunidad. Para que podamos predicar su palabra. Para que tú te puedas ganar a los tuyos. Para que tú te puedas ganar a tu casa. Josué lo dijo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú estás en tu casa, tú declaralo con tu propia voz. Y dilo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Nosotros vamos a servir al Dios Todopoderoso. Vamos a ir a la palabra. Libro de Mateo. Capítulo 10. Versículo 5. Ahí en tu casa. Hay gente que ni la Biblia sacó. Y está en la casa. Ni así la desempolva. Libro de Mateo. Capítulo 10. Versículo 5. Si no sacó su Biblia. Vaya, sácala al cuarto. Ahí donde la tiene encerrada. Está en su casa. Ni así saca la Biblia. Libro de Mateo. Capítulo 10. Versículo 5 al 8. Escuche lo que está pasando. Y Jesucristo está hablando. Escúcheme. Y a estos 12 envió Jesús. Jesucristo vino a la tierra. Y Él estaba comisionado para hacer su voluntad. Y mire lo que está pasando. Jesucristo levanta a 12 discípulos. Levanta a 12 personas. A estos 12 envió Jesús. Y le dio instrucciones diciendo. Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis. Si no id. Escuche lo que está diciendo. No dice quédense. No dice enciérrense. Dice. Si no id. Tal vez tú no estás viniendo. No te estás congregando. Pero esta no es una excusa para enfriarte. Esta no es una excusa para desconectarte de Dios. Porque hay gente. Es que si no voy a la iglesia me enfrío. Es que si no voy a la casa de Dios me apago. Está bien. Escúchame. Tenemos que congregarnos. Pero tú sabes que estamos pasando por una situación difícil. Y no puedes hacerlo. Pero no es para que te enfríes. No es para que te apagues. Es para que te empodere. Es para que te llenes de su presencia. El pastor lo decía. El lunes comenzamos. Hay una oración. Conéctate con Dios. Conéctate con su presencia. Para que puedas hacer su voluntad. Y mire lo que está pasando. Y les dio instrucciones diciendo. Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis. Si no id. Antes a las ovejas perdidas de la casa. A las ovejas perdidas de la casa. Escúchame. Con cuántas personas tú vives en tu casa. Con cuántas personas tú convives en tu casa. Esta mamá. Esta papá. Esta el hermano. Esta el tío. Esta la tía. Hay personas en tu casa. Que no conocen de Cristo Jesús. Escúchame. Estamos apasionados. Estamos llenos de su presencia. Y siempre andamos evangelizando. Los jóvenes de esta casa. Yo afirmo. Todos los jóvenes que me están viendo. Los admiro. Los honro. Les amo. Les extraño. Me hacen mucha falta. Escúchame. Nosotros estamos apasionados por las almas. Y siempre andamos ganando almas. Siempre andamos en las calles. Pero escúchame. Muchas veces nos olvidamos. De predicarle a las personas que están en casa. Muchas veces nos olvidamos. De hablarle a papá. De hablarle a mamá de Cristo Jesús. Este es el momento. Que tú tienes que levantarte. Para ganarte a tu casa. Josué estaba pasando una situación difícil. Nadie quería escuchar la palabra de Dios. Y Josué estaba cansado. Y le dijo. Saben que. Hagan todo lo que ustedes quieran. Pero yo en mi casa. Serviremos a Jehová. Yo en mi casa vamos a perseverar. Yo en mi casa le vamos a servir. No nos vamos a dar por vencido. Joven que me está viendo. No es tiempo de darse por vencido. No es tiempo de mirar atrás. Es tiempo de afirmarse. Es tiempo de conectarse. Es tiempo de pelear esta batalla de la fe. Amén. Es tiempo de pelear esta batalla. Y escuche lo que está diciendo. Si no ir antes. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escúchame. El 7. Y yendo. Predicad. Dice Jesucristo. Y predicad diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Cuantos de los que están en casa. Saben que Cristo viene pronto. Cuantos de los que me están viendo. Saben que Jesucristo está a punto de venir. Escúchame. Las trompetas están a punto de sonar. En un abril. El saludo Jesucristo está viniendo. Está. Hay una pandemia en el mundo entero. Todo el mundo está en casa. La gente está temorizada. La gente tiene temor. La gente no sabe qué hacer comprando y comprando cosas. Y no sabe qué va a pasar. No sabe qué va a suceder. Pero usted y yo como hijos de Dios. No podemos turbarnos. No podemos atemorizarnos. Usted y yo como hijos de Dios. Tenemos que perseguir. Tenemos que mantenernos. Fírmese en la fe. Fírmese. Escúchame. No somos cristianos porque venimos a estas cuatro paredes. Somos cristianos porque Cristo vive dentro de nosotros. Amén. Escúchame. Y predicar y diles. El reino de los cielos se ha acercado. Dile a tu papá y a tu mamá. Papi, mami, el reino de los cielos se ha acercado. Padre y madre que me están viendo. Dile a tus hijos. Hijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay hijos que tienen temor a hablarle a sus padres. Hay hijos que tienen miedo. Suelta el temor. Suelta el miedo. El temor déjalo en casa. El temor sácalo de tu vida. No puedes estar lleno de temor. Es tiempo de que te pares por tu casa. Es tiempo de que te pares por los tuyos. Es tiempo de que prediques el evangelio de Cristo Jesús. Jesús, olvídate de lo que te digan. Olvídate si te burlas. Predica. Habla. Habla de Cristo Jesús. Porque hay gente que tiene miedo. Predicarle a la familia. Hay gente que tiene temor a hablarle a los padres. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo? ¿Acaso tenemos temor? ¿Acaso un hijo de Dios tiene miedo? ¿Por qué tienes miedo a hablarle a tu papá? ¿Por qué tienes miedo a hablarle a tu mamá de Cristo Jesús? ¿Por qué tienes miedo a hablarle a tu hermano de Cristo Jesús? ¿Por qué hay jóvenes que se avergüenzan? Hay jóvenes que tienen miedo de que el papá lo rechace. ¿Por qué? Y diles, el reino de los cielos se ha acercado. El 8 lo dice. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibiste. Dad de gracia. Joven que me estás viendo. Tú me que me estás viendo. Tú fuiste a un retiro. Tú tuviste un encuentro con Dios. Tuviste un encuentro con la presencia del Dios Todopoderoso. Dice la palabra. De gracia recibiste. Dad de gracia. Él te liberó. Él te sanó. Él te rescató. No te olvides de donde Dios te sacó. Estabas desecho. Estabas perdido. Sin destino. Dando vueltas en un desierto. Estabas sin propósito. Sin llamado. Pero el Dios Todopoderoso puso la mirada en ti. El Dios Todopoderoso dijo. Te voy a levantar. Para que predique mi palabra. Para que me hagas su voluntad. Amén. Joven que estás en casa. Tú tienes que saber. Tú no estás solo. No estás sola. Él está contigo. Escúchame. No te sientas solo. Porque hay jóvenes que me escriben. Hay muchos jóvenes que me escriben por texto. Por WhatsApp. Y me dicen. Hermano. Es que me siento solo. Es que siento que no hay nadie en mi casa. Escúchame. En mi casa no está mi mamá. No está mi papá. No están mis hermanos. No hay nadie. Ningún familiar mío. Y yo no me siento solo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está conmigo. ¿Sabes por qué? Porque su presencia está conmigo. No hay temor. No hay soledad. Llénate. Empodérate de la presencia de Dios. No hay nada que temer. Amén. Tú que me estás viendo. No hay nada que temer. Y escúchame. Y envía a los doce. A predicar la palabra del Señor. Envía a los doce. A hacer su voluntad. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. El libro de Lucas. Capítulo 10. Versículo 1. Libro de Lucas. Ahí en casa. Libro de Lucas. Capítulo 10. Versículo 1. Tú que estás en casa. Búscalo. Libro de Lucas. Capítulo 10. ¿Dónde estamos? Libro de Lucas. Capítulo 10. Versículo 1. Y mira. Primero le habló a los doce. Y le dijo. Id y predicar el evangelio. Y Jesucristo le habló a los doce. Pero mira lo que está pasando aquí en el diez. Después de estas cosas. De estas cosas. Designó el Señor también. A otros setenta. Ya no eran doce. Ahora le habló a setenta. Ya no eran solamente doce. Escúchame. Cuando comenzamos este ministerio. Cuando iniciamos el servicio de jóvenes. Éramos veinte. Éramos veinticinco. Éramos treinta. Éramos cincuenta. Éramos cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Hemos tenido conferencias de jóvenes. De más de mil jóvenes en este lugar. Ya no somos doce. Ya no somos diez. Escúchame. Somos muchos. Imagínate. Imagínate. Si tú y yo. Comenzaremos a hablar de nuestros familiares. Comenzaremos a predicar la palabra. Cuando volvamos a la casa. Dios. Podemos traer almas. Puedas venir con tu casa. Puedas venir con tu familia. Que ya no vengas solo. Sino que tu casa. Pueda venir a los pies de Cristo. No pierdas tu tiempo en casa. No es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de que te estés quejando. No es tiempo de que te estés lamentando. Porque hay muchos jóvenes que para poder. Escúchame. Hay muchos jóvenes que en casa. Para ver memes. Son la ley. Desde que se levantan viendo memes. A mediodía siguen viendo memes. En la tarde siguen viendo memes. Pero no predican a Jesucristo. No toman el tiempo de hablarle a papá y a mamá. No toman el tiempo de sacar la palabra y comerse. Y ponerse a leer la palabra de Dios. Mi pueblo ofrece por falta de conocimiento. Lee la palabra en casa. Enfócate en el reino de Dios. Hay muchos que por eso no saben. No conocen la palabra. Tómate este tiempo en tu casa para leerla. Siéntate con papá y mamá. Nos vamos a sentar el martes y el miércoles. O el lunes. El día que sea. Siéntate con ellos. Y predícala de Jesucristo. Háblale de Cristo Jesús. Y mira a quien vio a 70. A quienes se envió de dos en dos. Delante de él a toda ciudad. A donde. A toda ciudad. Y lugar a donde él había de ir. Y les decía. La miez a la verdad es mucha. Mas los obreros pocos. Por tanto rogada al Señor. De la miez. Que envíe obreros a su miez. Y el 3 dice. Id. No dice quédense. Id. He aquí yo ese envío como corderos. En medio de lobos. Joven que me estás viendo. Tú tienes que saber esto. Tú estás en casa. Y tal vez hay muchas personas de tu casa. Que no conocen de Cristo Jesús. Y tal vez tú en tu cuarto. Estás escuchando alabanza. Pero en el otro cuarto. Hay música mundana. En el otro cuarto. Están las rancheras. En el otro cuarto. Está el reggaetón. Tú tienes que cambiar la atmósfera de tu casa. Levántate a orar. Levántate a aclamar. Levántate a poner alabanza. Adoración. Cambia la atmósfera de tu casa. Escúchame. No te conviertas tú a ellos. Que ellos se conviertan a ti. No te conviertas a ellos. Ellos están escuchando música del mundo. Tú no te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan a ti. Que ellos vengan a los pies de Cristo. Por medio de ti. No te conviertas a ellos. No te enfríes. No te apagues. Esta es una temporada. Donde tenemos que afirmarnos cada vez más en el Señor. Jesucristo viene pronto. Las trompetas están a punto de sonar. Tenemos que afirmarnos en Cristo Jesús. Amén. Yo les envío como corteos. En medio de lobos. Jesucristo está a punto de venir. Jesucristo viene pronto. Libro de Mateo. Capítulo 5. Versículo 14. Ahí en casa. Libro de Mateo. Capítulo 5. Versículo 14. Libro de Mateo. Capítulo 5. Versículo 14. Lo puede buscar en casa. Estoy terminando ya. Regálame cinco minutos. Libro de Mateo. Capítulo 5. Versículo 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escúchame. Dice. Vosotros soy la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Tú y yo somos la luz del mundo. Escúchame. El mundo anda en tinieblas. El mundo está temorizado. El mundo no sabe qué hacer. Anda dando vueltas de aquí para allá. Escúchame. No sabe qué hacer. El mundo no sabe lo que está aconteciendo. Ya las profecías se están cumpliendo. Escúchame. Ya las profecías. Las que están escritas. Se han cumplido ya. Jesucristo está a punto de venir. ¿Y qué dice? Vosotros soy la luz del mundo. Tú y yo somos la luz del mundo. Tú tienes que alumbrar en tu casa. Escúchame. Es fácil venir a la casa de Dios. Y alumbrar. Es fácil congregarse. Qué bonito. Voy el jueves. Voy el viernes. Voy el sábado. Voy el domingo. Lunes a la mañana. Y qué poderoso. Ahora tú tienes que demostrar de qué estás hecho. Ahora tú tienes que demostrar si de verdad amas a Cristo Jesús. Ahora demuestra de qué de verdad estás hecho. Porque aquí es donde se demuestra de verdad de que estamos hechos. Aquí es donde se demuestra si de verdad vamos a defender la causa del Evangelio. Aquí es donde se demuestra si de verdad vamos a perseverar. Si de verdad vamos a seguir peleando. O te vas a dar por vencido como un cobarde. Si estás con alguien en tu casa dile. Yo no soy ningún cobarde. Díselo. Yo no soy ningún cobarde. Dile. Yo no me voy a dar por vencido. Díselo. Ahí en tu casa. Yo no me voy a dar por vencido. Dile allá en tu casa. Dile al que está al lado tuyo. Dile. Hermano. Vamos a pelear esta batalla de la fe. Hermano. Y nos unimos. Dile hermano. Vamos a seguir perseverando. Vamos a seguir creyendo. Lo mejor está por venir. Escúchame. Ayer el pastor decía. Y a los que aman a Dios. Estas cosas sobran para bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que estamos pasando. Todo lo que está atravesando la iglesia. Esto va a hablar para bien. Viene una gran cosecha. Cuatrocientos jóvenes. Vamos a creerle a Dios en esta nueva temporada. Por seiscientos. Seiscientos. Escúchame. Cuando volvamos. Vamos a hacer una conferencia de jóvenes. A nivel de Miami. Vamos a creer. Escúchame. Que este lugar va a estar repleto de almas. Vamos a creer que las almas. Van a venir a los pies de Cristo. No es tiempo de ver atrás. Es tiempo de perseverar en Cristo Jesús. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. Sobre un monte. No se puede esconder. Ni se enciende una luz. Y se pone debajo de un almudo. Sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están. En casa. ¿A dónde alumbra? A todos los que están. ¿Dónde? En casa. ¿A dónde te encuentras tú en este momento? Te encuentras en casa. Y yo te pregunto. Tú joven que estás en casa. ¿Estás sirviendo de luz en casa? ¿O peor? ¿O estás sirviendo de tropiezo en casa? ¿Será que después de esta temporada. Papá y mamá van a querer venir a la iglesia? ¿O más bien tú le estás sirviendo de tropiezo. Escuchando música del mundo? ¿Tú le estás sirviendo de tropiezo. Escuchando música mundana en casa más bien? ¿O de qué estás sirviendo en casa? Para que alumbrese en casa. Dice la palabra. Alumbra en casa. Que tu padre y tu mamá digan. ¡Guau! ¿Qué cambio ha tenido mi hijo? ¡Guau! ¿Qué cambio ha tenido mi hija? ¡Guau! ¿Qué cambio ha tenido mi hermano? Voy a ir a la iglesia. Después de esta temporada. Yo me voy a congregar. Quiero lo que tú tienes. Quiero lo que tú portas. Amén. Que los que están en casa puedan ver que tú sirves de luz. Grábate esta palabra joven. Aquí. Aquí es donde vamos a demostrar de qué estamos hechos. El pastor siempre nos afirma. ¡Guau! Los jóvenes. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Los jóvenes. ¡Guau! Escúchame que estás en casa. Y grábate esta palabra. Aquí es donde vamos a demostrar de qué estamos hechos. Amén. Y dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Que la familia diga. ¡Guau! ¿Cómo lo hizo Dios? ¡Guau! Eso solo Dios lo puede hacer. ¡Guau! Solo Dios lo puede cambiar. ¡Guau! Solo el Dios todoporoso puede liberar. Claro. Entiendo. Sé que hay padres que están cegados. Y que están tercos. Y que no quieren nada. Padre que me estás viendo. Sé que hay hijos que no quieren nada. Escúchame. Pero tú sales de tu compromiso. Tú les hablas. Tú les predicas. Tú les anuncias. Tú les evangelizas. Tú sales de tu compromiso. Y la sangre no será demandada de tu mano. Amén. Amén. Estoy terminando ya. Escúchame. ¿Por qué muchos no quieren predicar en casa? ¿Por qué muchos no quieren hablar de Cristo Jesús allá afuera de la iglesia? Escúchame. Número uno. Por miedo al rechazo. ¿Por qué hay hijos que no quieren predicarle a los padres y a los hermanos? Porque tienen miedo a que los rechacen. Tienen temor. Número dos. Estoy terminando. Porque no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. ¿Sabe por qué hay hijos que no quieren hablar de Cristo Jesús en casa? Porque me está dando a entender que de verdad no tenía un encuentro con Jesucristo. Yo pregunto. Escúchame. Desde lunes nos estás siguiendo a las escuelas. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Oye, pierda. Ya llevas cinco días en casa. Y yo te pregunto. ¿Cuántas veces le has hablado a tus padres de Cristo Jesús en esta semana? Contéstate tú en casa. Número tres. ¿Por qué no predicamos fuera de las cuatro paredes? Porque nos hemos acomodado a venir a la iglesia nada más. Porque te has acomodado. Ya te conformas con venir a la iglesia nada más. No quieres ver a tu padre venir a los pies de Cristo. Ya perdiste la fe. Hay jóvenes que han perdido la fe. Tú no puedes perder la fe. Tú tienes que creer y tú tienes que afirmarte en fe. Y tú tienes que creer que lo que no has visto tú lo vas a ver en esta temporada. Tú tienes que creer que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Llénate de fe. ¿Dónde estás? Tienes que llenarte de fe. Y tú tienes que creer que lo que no has visto lo vas a ver. Tú tienes que creer que en esta temporada algo tiene que suceder en el nombre de Jesús. Todo obra para bien. Amén. Número cuatro. Escúchame. Porque no tenemos amor por nuestra familia. Ni por las personas cercanas a nuestro alrededor. Escúchame. Vamos a volver a la iglesia nuevamente. Pronto. Vas a volver tú solo. No te vas a ganar ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a un hermano. Hay muchos que ya hasta van a perder el amor. Cancelo esa palabra. Pero de verdad. Hay muchos que más bien en vez de estarse conectando con Dios. Ya comenzaron a desconectarse de Dios. En casa. Tienes que aprovechar esta temporada para conectarte con Dios. Número cinco. Porque todavía no somos discípulos de Cristo Jesús. Porque un discípulo de Cristo Jesús está en las buenas y está en las malas. Porque un discípulo de Cristo Jesús no tira la toalla. Porque un discípulo de Cristo Jesús no se da por vencido. Porque un discípulo de Cristo Jesús no mira para atrás. Porque un discípulo de Cristo Jesús permanece en las buenas, en las malas, en la tristeza, en la alegría, en la riqueza, en la proveza. Un discípulo de Cristo Jesús permanece en todo tiempo. Joven que me estás viendo, no es tiempo de volver atrás Afírmate en Cristo Jesús Afírmate Amén Dile al que está allá al lado tuyo en tu casa Dile somos discípulos de Cristo Jesús Y con esta cierro, escúchame Estoy cerrando, vamos a ir al libro de Romanos Capítulo 10, versículo 14 Sube la alabanza Libro de Romanos, capítulo 10 Versículo 14 Yo quiero que te quedes con este versículo en casa Joven que estás en casa ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues tu familia va a invocar si no creen todavía? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han escuchado de Cristo Jesús Mañana a las 7 y 30 de la noche No te lo puedes perder Reúne a toda tu familia Reúne a toda tu casa Reúne a todos tus amigos en casa Porque algo poderoso va a pasar Escúchame Es que no eres tú el que lo vas a cambiar No eres tú el que vas a cambiar Es el Espíritu Santo de Dios Y escúchame En el Espíritu no hay frontera En el Espíritu no hay distancia Y desde aquí, desde este lugar El Espíritu Santo Yo sé que lo va a llenar Yo sé que lo va a tocar Yo sé que algo va a pasar Amén Escúchame Y cómo irán sin haber Quien les predique Joven Tú ya conociste Tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo Predícales Háblales Anúnciales de Cristo Jesús En tus redes sociales Comienza a llenar las redes sociales De versículos bíblicos Comienza a predicar de Cristo Jesús En todas tus redes sociales Escúchame Y cómo predicarán Si no fueran enviados Ustedes ya fueron enviados Nosotros ya fuimos enviados A predicar la palabra Como está escrito Cuán hermosos son los pies De los que anuncian la paz De los que anuncian las buenas nuevas Cuán hermosos son los pies De los que anuncian las buenas nuevas Joven que me está viendo Escúchame No es tiempo de darse por vencido No es tiempo de ver atrás Lo mejor está por vencido Gracias